que esto lo teníamos sellado yo todavía le dije no lo deje tan socado de un solo salón yo no soy jurado no dejemos de último de suspenso el primer voto es para aquí escucha va uno a uno yo creo que ella misma pusieron sus nombres yo creo que ella los propios nombres pusieron porque miren no ha salido ninguno repetido y un corazón yo creo que la vez y la vez tiene que ser Jocelyn Jocelyn lleva dos no diga fuerte porque va a no escuchar chívese chívese lo siento no puede no puede no puede adiós pobrecita vas a ver quien puso geste más grande no lo podía hacer tres gracias hoy vamos a ver el que queríamos ver yo le puse a una seña que cuál es el de la vez no la vez si no votó por la nadie vaya gracias quiero ver es que no lo cortaste bien ay la reje es que me acuerdo te acuerdas que si una esquina la cortaste pero no la cortaste bien ven 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 digamos que es este el de la vez no por aquí está cortado por aquí está cortado la esquina la vez ok entonces aquí tenemos 1 2 3 la estela 2 la alejandra 1 la avi 1 y si este es de la mona 1 la mona la naiely se llama naiely Elizabeth no vaya entonces definitivamente ya no hay para donde aunque quisiéramos ya no se puede pero mire hola que buenas entonces si gustan si dígame ajá después no voy a ir para que no se me olvide no lo vamos a romper ya estamos testigos ya tenemos todo el lunes como que hora sería por la mañana vaya creo que si estaría bien calle san jose el naranjo cacería las delicias ahorita vamos a botar esto vamos a botar esto miren lo rompimos para que después no quede quemado hay que hacerlo quema un poco como que es con google que vamos a hacer si si ya tenemos ya tenemos ya tenemos mis simpatías señores y señoras vamos a botar no es que me fueron a otro lado yo les dije que era para acá pero a lo mejor se equivocaron perdón es que me llamaron me llamaron cuando 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 me dijeron del cambio de la tarjeta entonces me dijeron que donde iba a ser el entrega yo les dije que parece que me dijeron le vaya le vaya le va a llamar el día de la entrega pero no me llamaron si si en Huachupam aquí estamos haciéndole los carteles a todas las mises del salvador 4K bueno ok han venido invitados especiales se han mandado hola que onda como estamos aquí tranquilo yo me siento aquí estamos ya aquí este día ajá jajaja luces vienen más mire para que vean todos los carteles así un restaurante también ajá sí mire este este es el mío personal este es el de la biche no estamos en el evento que te dije este amor camarada mire no fíjate estamos ocupados aquí como que andarías por ahí vos avísame como a las 8 voy a ver si mando bachú a pues entregarle a él y que me la dé tal vez viene el mañana ajá yo creo sí yo creo que cuando él venga me puede traer y luces decís que viene ahí ah sí 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 no entonces mañana porque está volviendo julio mejor que lo vaya a recoger mañana sí cabal 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 va chivo este es amor verdadero este mire camarada este camarada circula de orriendo está vio chavito ese sí es amor diablo camarada y por qué me viene a encontrar aquí pues camarada es que está clavado está clavado pero yo no sé mire cómo se ve cómo se ve no está chivo está chivo está chivo es el que es el mejor ahorita y esta está bien entonces a primera hora de preferencia para avanzar para que no haya rena hey está chivo que es el mejor eso lo hiciste para todo va yo solo yo solo vamos vamos para mí es una reina de teyacama que bonito mire llevamos camas y mire y esto no ay y lo bueno mire y lo bueno que va a llevar el pelo largo la bestia ajá va a llevar el pelo le nació mire qué bonito la estela estación de la norma la norma va a ser de la estela y así eso es la unidad es la unidad y apoyo sí entre todas nos estamos dando el de la dioseli y este lo vamos a hacer especialmente a seco a para la cuchicuchi a este me llega a quien lo hizo este yo yo también está bonito mire porque está es que es pura modelos miren esto es que este yo la hice quedaron así pura modelo a dicha esta la que más me gusta la foto la foto porque le tapa el pelo la cara y no se le ve la tiene razón tiene razón tan chivo ay el viernes yo pensé que no me estaba escuchando ya te escucho pero por qué no te ve la cara yo tengo oídos de culebra y son una culebra tirando veneno y mire los secretarios también han hecho para las bichas ¿cuál? 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 ¿aquí? ¿no quedas tres? ah, pero ellos lo han hecho apoyando las bichas ¿aquí? 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 hasta la de y si tiene apoyo ¿aquí? ¿aquí? la sala de y si tiene apoyo bárbara chicle la mona tiene apoyo también yo le había hecho bien bien chivo pero le había hecho bien chivo y ni gracias me han dicho las bichas y lo vieron tres veces nada nos van a decir gracias a la tarima no no aquí ya pueden decir gracias si pues claro es lo que más trabajo hemos tenido que hasta ir a conseguir madera tenemos que clavarlas a saber que los vas a ir chullos imprimiendo la foto están imprimiendo la letra este es especial para mi comunidad y mire quién paga ahí ¿quién dijo? la que él me dio a la comunidad si mire pura de lo que ella ve ajá pero pero con elita se ha hecho la garza el blaví temprano pero sí está plan bueno lo vi cuando estaban haciendo no había terminado ah está haciendo el de la B sí bueno ya terminamos este ah estela que tal bien 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 tranquilo tranquilo ah por aquí trabajando siempre entonces este es de la estela hecho por usted ah por ahí ah que o sea el apoyo no hubiera estado así mentira está chivo ella que está bicha le manda para hacer el cartel de fiesta que está bicha eso sí sí así para eso para ir a hacer rebeliones hola 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 que cuentan porque van alguien en casa no me digan ahí viene ahí viene ahí viene si te vas aquí la voz siempre hay una bruta siempre hay que mandar más brutos hablando de eso cuántas de allá no es por nada por decir nada pero no por queja ni nada eso pero les dijo pepa vayan a tener así a ti y pongan a los más viejitos los más ancianos dijo a limpiarla y vénganse los demás porque vamos a mover otras cosas las bocinas para subirlas arriba vamos 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 entonces camarada él y la Jenny la van limpiando las tías y nosotros con sugar subiendo las grandes bocinas y el buculoso puede ser o sea que necesita la fuerza de él como que nada porque me pega porque no le hace casi está pegada porque venía según yo venía a su gritar yo digo Julio hasta que venía entrando le dice que le tiene que pagar el cartel y así el masoquismo que le gusta a ustedes es masoquismo contra el respaldo de la cama yo te la voy a preguntar vamos ya 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 te la ponés chiquen miren yo quiero ir a conocer de aquí esta villa no puedo entrevistar ay 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 no porque me da pina vamos pina 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 pina